Yo, representando a todos los movimientos urbanos que llevan esta marca en el corazón Especialmente el hip hop y sus cuatro elementos para ustedes Cody Go Pa Yo, urbano yo nací y por siempre seré urbano yo crecí Y urbano moriré, urbano yo nací y por siempre seré urbano yo crecí Y urbano moriré Yo nací urbano, el arte de la calle mi hermano desde muy pequeño los versos y el api en la mano Normal y anormal como cualquier ciudadano solo que la poesía rodea mi cuerpo humano Esto es lo que soy, un rapero, un big boy, te lo demuestro sobre este pic el día de hoy Gracias a Dios por el don, lo hago de corazón Mi gente es el motivo de la fuerza y tanta pasión En cada palpitación represento mi nación La impro y los guardios del break y causando inspiración Yo, la cultura hip hop, el arte contenido y flow sin necesidad de mostrarte una glow Amante al arte grafía en las paredes y en contra de los que por ser raperos nos agrede No se bro si esto les llegue Pero Cody nace urbano y urbano se muere Urbano yo nací y por siempre seré urbano Yo crecí y urbano moriré Urbano yo nací y por siempre seré urbano Yo crecí y urbano moriré Bueno hoy les voy a hablar de mi corillo Somos gente buena, no somos pillos Así que mientras tanto somos gente buena dentro del game Dándole a diario al play pa' que esto no salga bien Nos gusta ser ordenado y que todo salga al cien Porque desordenado hay mucho pero poco los que vamos al grey Somos parte ya del movimiento Cody y Copa ya los artistas del momento Estoy orgulloso a lo que represento Al hip hop y a los urbanos Representando que hay talento Que a Cody y Coba ya nadie lo para Y si te metes en nuestro camino seguro la pagarás cara A rapa y o falso ponemos para No dejaré de rapear hasta que mis pulmones pararan Representando que estamos muy tranquilos Recién empezamos a construir nuestro camino Urbano yo nací y por siempre seré urbano Yo crecí y urbano moriré Urbano yo nací y por siempre seré urbano Yo crecí y urbano moriré Yo crecí y urbano moriré Codicopas Los broqui, los warriors Dímelo Pepín, produciendo Una más Muchas gracias